En el día de hoy les digo que un addon en el cual nos agregará más viemos a nuestro mundo de Minecraft, lo que hará que se siente más variado en nuestro mundo y tengamos más horas de exploración. Este addon lo podrás encontrar en la página del creador, que te dejaré en la descripción, pero si quieres el link de directo de descarga en la caja de comentarios tenemos que llegar a la meta de los 200 likes. Si llegamos les dejaré el link directo ahí, y te recomiendo suscribirte a este canal, ya que aquí vas a tener addons, texturas, semillas y mucho más sobre Minecraft Bedrock, aparte que estaría en vivo jugando con ustedes y otras cositas más. A partir de las 7pm ahora México estoy en vivo. Y si eres aún más chido puedes hacerte miembro del canal, con eso me apoyarás muchísimo, y te mandaré un saludo en mi próximo video. Y bueno chicos comenzamos con este video en este lugar, y como pueden notar pues estamos en el bioma de los cerezos. Y bien pues como pueden notar aquí en las tonalidades de los colores pues cambia un poquito. En lo personal pues no sé qué decir ante esto, porque pues lo único que nos agrega sería una nueva hoja creo yo, una hoja un poquito más fuerte, que de hecho bueno a ver, tengo que admitir que me gusta más este, porque pues no sé, como que le agrega más tonalidad al lugar. Pero bueno bandita, esto es solamente un pequeño cambio a este bioma de cerezos, porque pues no tendría sentido, porque antes un bioma, digo un addon de biomas, pues tenía mucho sentido que agregara el bioma de cerezos, pero pues ya finalmente lo han puesto y pues ya no hay necesidad de ningún addon de tenerlo. Pero bueno en este caso tenemos unos muy buenos biomas con este addon, son poquitos los que encontré, pero están muy chidos. Primero antes de mostrarles los biomas que están por allá, pues les quiero mostrar cómo es que se nos estarán apareciendo este tipo de árbol, ese tipo de árbol que bueno, no sé, aparecen muy aleatoriamente en el mundo, y pues las hojas están bien, o sea aquí se ve así de esta manera con el RTX, sin RTX se ven muy bien, o sea nos agregan ahí una variante de árbol, así que está chido. Y bueno pues por acá ya vamos a tener el primer bioma que vamos a poder estar encontrando, sobre todo vamos a estar encontrando este bioma y el bioma de allá como de otoño, así que bueno. Y bueno señores como pueden notar pues ya estamos aquí, bueno pues como pueden notar está bellísimo este bioma, miren nomás cómo se ve. Talar estos árboles sí va a ser muy complicado, es lo único malo de un addon de biomas. Y bueno tal, parece ser que pues a la hora de nosotros quitar estos árboles, pues estarán cayendo las hojas solitas. A ver, no sé si sea lo mismo para el bioma de acá, porque estos sí son árboles y hojas del addon, ya ven que pues un addon de biomas luego a veces no quita las hojas, si tienes que quitarla una por una, y eso hace que pues sea un poquito más tedioso. Vamos a quitar estos árboles, y en lo que transcurre el video vamos a ver si se quitan las hojitas. Que de hecho, bueno yo de esta manera así se ve con RTX, pero si le quitamos el RTX nos agrega una atmósfera muy chida. Miren nomás, bueno aquí creo que no, creo que es allá mira, allá se ve como más con neblina y toda la cosa. Ahorita vamos a ir para allá. Ah no, sí mira, aquí también, aquí como que nos agrega un poquito de neblina, y eso está muy bonito, cosa que en el RTX no se ve. Y bueno, como pueden notar también en este bioma, pues van a estar apareciendo abejitas. Miren nomás aquí tenemos varios panales, lléves y panales, panales de abeja. Y bueno, pues por acá también vamos a tener más animalitos en este addon de biomas. Yo les recomiendo muchísimo que agreguen este addon de biomas, y todavía aparte un addon de animales que se llama Animals, que está en la tienda de Minecraft, y si se lo pueden comprar, animales creo que se llama, este, si no lo voy a subir video, creo que no lo he subido video. Pero sí, yo les recomiendo bastante que suban este, digo que convienen este tipo de addon, para pues en esos biomas que aparezcan más mobs, más animalitos, porque a mí lo personal me gusta ver esto en un mundo, o sea, como que ver las abejitas ahí volando, mientras tanto estoy explorando, aquí ver diferentes como decoraciones de este tipo, como los hongos, los troncos, y todo ese tipo de cosas. Así que nada señores, pues este sería este bioma, y bueno, el siguiente bioma que vamos a estar viendo, va a ser este, que es uno de otoño. Este de lo personal se ve muy chido, vamos a ver si ya se cayeron las hojas o no, y tal parece que no, o sea, no se ve que caigan las hojas, y no sé, no, ya no tiene nada de tronco, y no se caen, o sea, esto es lo único malo de este tipo de addon, que no se caen solita las hojas, o sea, tenemos que quitarlas todas. O sea, si ustedes viven en este tipo de bioma, van a tener que quitar todas las hojas, que vean alrededor, o sea, literalmente quitar el tronco, y quitar las hojas. Es lo único malo, es lo único que no me gusta de un addon de biomas, que a la hora de que son bloques hechos por el creador, la verdad se agradece bastante el addon, pero pues bueno, pues aquí estamos señores, ya estamos en este bioma, y bueno, como pueden notar, la neblina se ha hecho como una tonalidad amarilla, naranja, y pues está súper bien para el lugar que es, porque miren nomás como se ve, se ve muy chulo, así sin dar RTX, o sea, no ocupan tener gráficos tan bonitos, como para que este addon se vea tan chulo, miren nomás, a mí me encanta de hecho, así como se ve, porque con el RTX, como les digo, pues se pierde un poquito la esencia, miren nomás, aquí todo se ve oscuro, no se ve bonito de hecho, o sea, se ve todo oscuro, no entra en la sombra ni nada, entonces, pues yo les recomiendo bastante esto, sin algún RTX o shader, así que, bueno, con shader yo creo que sí, es que el RTX está muy cabrón, así que bueno, cuidado, pues, como pueden notar, pues también en este bioma, nos van a estar apareciendo diferentes animales, en este caso, nos van a estar apareciendo estos, ¿cómo se llama? Deer, sí, como que, son, yo no me acuerdo cómo se llaman, venados, no, venados, venados, se llaman venados, y bueno, también estoy notando que en estas hojitas va a estar, como la animación de que se caen las hojas, esto está muy chulo, no sé, si ya sé del Minecraft, pues, este, pues está bien, ¿no? o sea, a mí me gusta mucho, entonces, pues este es otro bioma que nos vamos a estar encontrando, y bueno, lo chido de todo esto es que, pues va a estar apareciendo muy seguido, por decir, aquí yo generé todo esto, ahí está el bioma que ya vimos, acá está un gran bioma de otoño, y pues, también hay un bioma nevado, pero está muy difícil de encontrar, ya que pues, tienen que ir al lugar nevado, y pues aquí no, bueno, sí lo encontré, pero ya no sé en qué coordenadas está, lo único malo es esto, señores, o sea, no se ve nada por la neblina, pero está, está chulo, está muy chulo, a mí me gusta bastante, este tipo de addons, de biomas, y más que agreguen animales, porque pues, así nos sentimos que tenemos más cosas diferentes, en nuestro Minecraft, esperemos que en 1.22 agreguen algo, más interesante, bueno, está chida esa actualización, pero, pues sí, ¿no? Algo chido, bueno, lo siguiente que vamos a estar viendo, va a ser yo creo, los animales, ya que obviamente no se los pude buscar todos, porque no salen todos como tal, así que, bueno, vamos a ir por aquí, este, 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 así, son bastantes, eh, sí son bastantes, no, espérate, evocador, evindicador, a caray, a caray, a caray, ah, es aquí, a partir de aquí, no, sí, y bueno, bandita, estuve explorando tantito en lo que estaba aquí poniendo los animales, y me encontré este bioma, señores, este hermoso bioma, que creo yo que me gusta muchísimo por la tonalidad de los árboles morados, no son rostros como los cerezos, pero son morados, y a toda vía aparte, estará agregando estas flores, este, moradas, está muy bonito, eh, está chulísimo, lo único malo, ya saben, es lo de la caída de hoja, pero es lo único, pero está bonito, eh, no sé si aquí también aparezcan diferentes tipos de animales, aquí aparecieron vacas, pero, nada, fuera de lo común, yo creo que este tipo de bioma va a estar apareciendo sobre todo, en las explanadas, se nota que es como que un bioma de las explanadas, entonces, pues es cosa de que exploren bastante, como quieran la página del creador, les voy a estar dejando lo que sería, pues, eh, la información, para que, pues ahí chequen todos los biomas que hay disponible, y todo eso, va que va, manita, pues vamos a empezar con ver los primeros animalitos, como pueden ver, ahora aquí tenemos un mapachito muy chulo y muy bonito, después por acá vamos a tener ardillitas, que esos van a estar apareciendo en el bosque de abedul, y después por acá vamos a tener mariquitas, o, ay, bueno, no nos acerquen a esos dos, eh, porque puede pasar eso, entonces después por acá vamos a tener también un tipo de pescado, que de hecho, pobrecito, este es un pescado, este es un pescado, y creo que también por acá tenemos otro tipo de pescado, también nos agrega pescado, o sea, está increíble, está, está chido, ¿soyo? Este es venenoso, está envenenado, ese, creo que es venenoso ese, bueno, ese ya está muriendo, porque pues no tiene ahí este, agua, y bueno, pues por acá vamos a también, vamos a tener también luciérnagas, miren nomás, a ver, vamos a poner de noche, vamos a ver cómo se ve esto, y, y a ver si brilla, ¿no? ¡ay, si brilla! Oye, que bueno, oye, soy otro transparente al cielo, ok, a ver, vamos a poner bastantes, muchos, 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 ¡uh, qué chulo! A ver, con el RTX se ve muy bonito, ¿eh? Se ve bellísimo esto, el único malo es las escayas, ¿eh? Pero, bro, qué bonito, a ver si no hay RTX, me, ¡uh, también se ve muy chulo, eh, se ve increíble, ¿eh? No me van a mentir que esto se ve muy bonito, y también, si brillan, miren, si brillan, o sea, imagínense que ustedes estén aquí en plan chill, todo así, ¡ah, na, 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 está muy chulo, ¡ah, caray! ¿está brillando esto? Ah, es el error de la textura, sí, es que cuando quito y pongo, sí, está bugueado, está bugueado, pero, oye, me gustó bastante cómo se ve, oye, me encantan bastante las luciérnagas, ¿por qué? Porque puedes hacer tú como un tipo de, pues sí, donde hay cultivos, ¿cómo se le llama? No sé cómo se le llama, pero, sí, algo así, está muy chulo eso, porque miren, así estoy, ¡ah, qué bonito, eh! Me gustó muchísimo, a ver, vamos a hacer de día, para que podamos ver los siguientes, y bueno, lo siguiente que vamos a tener también va a ser algunos pajaritos como de este tipo, y lo bueno también es que lo que noto es que va a tener algunas, este, pues sí, diferencias, ¿no? O sea, como variaciones, pues de colores, y bueno, pues por acá ya el que vimos al, el venado, el venado. Entonces, ahora por último, ya quedan poquitos, no creerá tantos animales, entonces está muy, está muy bien, y bueno, hablando de rendimiento, ahorita les voy a mencionar esto antes de que, bueno, después de esto, y bueno, pues también tenemos maripositas, que están muy chulos, porque pues son de diferente color, y eso a mí me gusta mucho, en lo personal, en lo personal, después por acá tenemos este tipo de mariposas, que como que dejan, pues algún resplandor azul, después por acá tenemos gusanitos, y pues ya está señores, esto es lo que contiene este addon, y bueno, en cuanto a rendimiento, a ver, un addon de biomas, si es algo pesado de utilizar en un, en un mundo, ¿por qué? porque como estos son bloques, agregados por el creador, o sea, no son bloques vanila, pues puede ser un poquito pesado, hagan de cuenta, que si ustedes, eh, ponen, este addon, más un addon de estructuras, puede haberse afectado, su mundo, en el sentido de rendimiento, si, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, yo recomiendo, un addon a lo mejor si, de biomas, de estructuras, alguno de mobs, y dos addons más, de lo que ustedes gusten, y ya está, no sé, depende del dispositivo, yo estoy en computadora, yo puse a lo máximo, a lo mejor pongo seis, o siete addons en un mundo, y, pues, no sé, hasta eso me da miedo todavía, así que nada señores, espero que les haya gustado bastante, recuerden dejar like, y suscribirse a este canal, si les gustó este video, recuerden que si llegamos a la meta, de los 200 likes, les traeré, el link directo, de descarga de este addon, así que nada señores, muchísimas gracias por estar aquí, los quiero bastante, chao,